No voy a patrillar porque me mata la tristeza A ver que en ese pueblo fue donde murió un amigo mío Era compositor, como los sabanetas Y era lo más querido, desde casa el río Si algún día llego ahí, sé que me regreso de enseguida Porque me da tristeza apenas ya empiece a recortar Porque yo sé muy bien, que en su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Me gusta patrillar porque me hieren bastante Y cada vez que voy, se me vengo muy agradecida Porque yo era ya, ahora sí no me nace Desde que se murió, es amigo mío Cuando escuché el paseo, de los tiempos de la cometa Se creó que estaba, presintiendo su, ya estaría Porque yo sé que el tiempo, que se va y no regresa Se le queda el recuerdo, de las cosas queridas Nombre de las notas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Número en color verde indica abriendo fuelle Número en color rojo indica cerrando fuelle Paso a paso sonaría así Paso uno Cerrando botón cuatro Paso dos Cerrando botón cinco Paso tres Cerrando botón cuatro Paso cuatro Paso cuatro Cerrando botón cinco Paso cinco Cerrando botón cuatro Paso seis Cerrando botón cinco Paso cinco Paso siete Cerrando botón cuatro Paso ocho Cerrando botón cinco Paso nueve Cerrando botón seis Continúe estudiando las canciones completas del método Cerrando botón cinco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.